Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de ovario. Nos vamos a enfocar principalmente en la etapificación y en el tratamiento de este tipo de cáncer. Los cánceres de ovario los podemos clasificar dependiendo del origen celular, agrupándolos principalmente en epiteliales y no epiteliales. En el grupo de los no epiteliales vamos a ver a los que provienen de células germinales que incluyen por ejemplo los digerminomas, los teratomas, el tumor de seno endodérmico, el carcinoma embrionario. También vamos a tener los que provienen de los cordones sexuales, de las células de cordones sexuales y los que provienen del estroma. Por otro lado, el 95% de los cánceres de ovario se definen como de tipo epitelial y de estos podemos encontrar que un 75% son serosos y un 10% musinosos y endometrioides. Además estarían los de células claras. Se propuso un modelo para la patogenia del cáncer de ovario que fue basado en estudios clínicos, patológicos y de genética molecular. En este modelo los tumores de ovario fueron divididos en dos grandes grupos designados como el tipo 1 y el tipo 2. Los tumores tipo 1 en general se definen como de crecimiento lento. Generalmente están confinados al ovario en el momento del diagnóstico. Se van a desarrollar a partir de lesiones precursoras bien establecidas y van a ser menos frecuentes. Este va a incluir por ejemplo los tipos histológicos de bajo grado, los endometrioides, el de células claras y el musinoso. Existen dos teorías de su fisiopatología, de su origen. La primera es a través de un microtrauma del ovario que se produce por la ovulación originando una metaplasia mileriana de estas células epiteliales. Y la segunda es por la formación de los remanentes milerianos que quedan en el ovario y que posteriormente se malignizan. Los carcinomas tipo 2 solo se van a detectar por el contrario en estado más avanzado, a diferencia de los tipo 1. Los que comienzan en el ovario parecen extenderse rápidamente a los sitios extraováricos. Mientras que un número considerable de ellos parece que no se originara en el ovario, sino que podría desarrollarse fuera de él específicamente en el peritoneo, en las trompas. Y ellos involucrarían el ovario secundariamente y su fisiopatología sería mediante una malignización directa de la lesión precursora. Como mencionábamos, la mayoría de los casos de cáncer de ovario son de origen epitelial. La FIGO respalda una tipificación histológica de la OMS de tumores epiteliales de ovario y se recomienda aplicarla en todos los tumores de este tipo. Y se van a subdividir de acuerdo a esta clasificación, estando primero los tumores serosos, posterior los musinosos, en tercer lugar los endometrioides, están los tumores de células claras, el tumor de Brenner, carcinomas indiferenciados. En este grupo de tumores es de estructura epitelial, pero están demasiado poco diferenciados para poder catalogarlos en cualquier otro grupo. En séptimo lugar, se clasifican los tumores epiteliales mixtos, que estos estarían compuestos por dos o más de los cinco tipos principales de células de tumores epiteliales. Y por último, existen casos con carcinomas serosos de alto grado, en el que los ovarios y las trompas de falopio parecen estar incidentalmente involucradas en el origen, pero podría catalogarse como un primario de carcinoma peritoneal o carcinoma seroso de un sitio no designado, eso va a quedar a evaluación del patólogo. El drenaje linfático de los ovarios de las trompas se realiza principalmente a través del ligamento infundido de lo pélvico, útero ovárico y el ancho, hacia los siguientes ganglios linfáticos regionales, están los ilíacos externos, el ilíaco común, el hipogástrico, el sacrolateral y los parabórticos. Ocasionalmente también pueden drenar a los ganglios inguinales. Las superficies peritoneales pueden drenar a través de los vasos linfáticos diafragmáticos y de ahí a los principales vasos venosos por encima del diafragma. También van a existir otros sitios metastásicos como el peritoneo, incluido el epiplón y las vísceras pélvicas y abdominales, son los sitios más comunes de diseminación de los cánceres de trompa y ovárico. Esto va a incluir las superficies diafragmáticas, hepáticas, así como el compromiso pleural que también podemos ver. Aunque el TAC puede delinear una diseminación intraabdominal de la enfermedad hasta cierto punto, los cánceres de ovario, trompa y peritoneo deben clasificarse quirúrgicamente. Los hallazgos operatorios van a determinar el diagnóstico histológico preciso, el estadio, y por lo tanto con esto podemos establecer el pronóstico de esta paciente. Las radiografías de tórax podrían servir como pantalla para evaluar los derrames pleurales, sin embargo, como las metástasis distantes son súper poco frecuentes, no debería haber otra evaluación radiológica a menos que la paciente esté sintomática. Los niveles de CA-125 podrían ser útiles para determinar una respuesta a quimioterapia, pero ellos no van a contribuir a la etapificación. El sistema de clasificación de la FIBO actualizado en 2014 propone esta estadificación para el cáncer de ovario, trompa y peritoneo, y se basa principalmente en los hallazgos realizados a través de la exploración quirúrgica, como describimos anteriormente, y a continuación revisaremos el detalle de esta clasificación. En la etapa 1, el tumor está confinado a los ovarios y a las trompas de falopio, con una etapa dividida entre 1A, 1B y 1C. La principal diferencia es que en el A está limitado a un ovario o una trompa, y, bueno, en general no hay tumor en la superficie de la trompa, hay 100 células malignas en el líquido peritoneal, en los lavados. En el caso del 1B, el tumor está limitado a ambos ovarios o a ambas trompas, sin embargo las cápsulas permanecen intactas, tampoco hay tumor en la superficie, ni células malignas en la citis. En el caso del 1C, podría estar limitado a uno o ambos ovarios, sin embargo ya aparecen, dependiendo del número, el derrame quirúrgico, o la presencia de la cápsula rota antes de la cirugía, o un tumor en la superficie de las trompas, que en estos dos estadios no estaban. También pueden aparecer células malignas en la citis o lavados peritoneales. En la etapa 2, el tumor va a involucrar a uno o ambos ovarios o trompas, o extensión pélvica por debajo del borde pélvico, o también puede aparecer el cáncer peritoneal. En la etapa 2A, la extensión y los implantes en el útero o trompas o ovarias se pueden hacer presentes, y en el 2B, la extensión a otros tejidos intraperitoneales también puede estar presente. En la etapa 3, el tumor va a involucrar a uno o ambos ovarios, o a las trompas de falopio, también puede haber cáncer peritoneal, puede estar extendido el peritoneo fuera de la pelvis, y o metástasis a los ganglios linfáticos retroperitoneales. Acá tenemos que en el 1A1, ganglios linfáticos retroperitoneales, que también son divididos por tamaño, 1A2, hay un compromiso peritoneal extrapélvico, pero microscópico. En el 3B, son metástasis peritoneales macroscópicas, pero miden menos de 2 centímetros, y en el 3C, son metástasis macroscópicas, que miden más de 2 centímetros. Por último, en la etapa 4, son tumores con metástasis a distancia, excluyen las metástasis peritoneales, en el 4A, está el derrame pleural, con una citología positiva, y en el 4B, metástasis parenquimatosa, y metástasis a otros órganos abdominales, incluidos los ganglios linfáticos inguinales, y los ganglios linfáticos fuera de la cavidad abdominal. Bueno, como hablábamos, la estadificación es de forma quirúrgica, y se le llama una laparotomía de estadificación, es una parte importante del tratamiento temprano, si hay una sospecha preoperatoria de malignidad, se debe realizar la laparotomía, y si no hay evidencia visible o palpable de esta metástasis, se deben realizar estos puntos o estos pasos, para la estadificación adecuada. El primer paso es una evaluación cuidadosa, de todas las superficies peritoneales, el segundo paso, la recuperación de cualquier líquido peritoneal o asitis, si es que no lo hay, se puede realizar un lavado de la cavidad peritoneal, para tomar muestra. El tercer paso es una homonectomía infracólica, en el cuarto está la linfadenectomía selectiva de los ganglios linfáticos y pélvicos paraórticos, y esto se hace al menos del lado ipsilateral de la neoplasia, si es que fuera unilateral. Posteriormente, se puede tomar, se toma una biopsia, y resección de las lesiones sospechosas, las masas o las adherencias. Siguiendo, se realiza una biopsia peritoneal, aleatoria de superficies normales, incluso desde la superficie inferior del hemidiofragma derecho, en el reflejo de la vejiga, en el fondo de saco, en las correderas parietocólicas a la derecha y a la izquierda, y a ambas paredes laterales pélvicas. Se debe realizar una histerectomía abdominal total, y una salpingoforectomía bilateral, en la mayoría de los casos, obviamente siempre es dependiendo del caso. Y por último, una apandisectomía en caso de algún tumor musinoso. Así que la biopsia rápida lo informa. La laparotomía debe proceder con un examen detallado del contenido, incluida todas las superficies peritoneales, y debemos examinar para buscar en el tumor primario alguna rotura capsular. La citoreducción primaria es la cirugía antes del inicio de la quimioterapia de primera línea, ya sea como la operación inicial, o como un segundo intento realizado por otro cirujano, después de un procedimiento que se tomó como subóptimo, y el objetivo es dejar un residuo tumoral microscópico. Esta cirugía se debe realizar en pacientes que se les debe considerar el performance status, y la condición médica principalmente es nutrición y comorbilidades, si no, no estaría indicado. También para familiarizarnos con los términos, existen definiciones de los resultados de citoreducción. La primera es una citoreducción completa, que lo que implica es la reducción de toda la carga tumoral a un residuo microscópico al término de la cirugía. También está la citoreducción óptima, que es el residuo macroscópico, pero es mínimo, se toma como límite hasta un centímetro de diámetro al final de la cirugía, y la citoreducción subóptima es tener un residuo de más de un centímetro de diámetro al final de la cirugía. El objetivo de la citoreducción primaria es obtener el residuo tumoral cero o menor a un centímetro, o sea, una citoreducción completa o una citoreducción óptima. Y siempre debe estar acompañada de quimioterapia adjuvante, ya que esta va a aumentar la sobrevida y va a disminuir la recurrencia. En cuanto a la citoreducción secundaria, es una cirugía que se realiza con la intención de extirpar toda la enfermedad macroscópica después que ya se ha completado un tratamiento inicial y la paciente ha estado sin evidencia de enfermedad por al menos seis meses. Esto debe, para realizar una citoreducción secundaria, debe cumplir ciertos criterios, como que el intervalo libre de enfermedad sea mayor a seis meses, que la enfermedad sea platinosensible con opción de más quimioterapia, que sea una enfermedad oligometastásica, sin carcinomatosis y sin asitis, y además que la paciente tenga una buena capacidad funcional. El objetivo de esta citoreducción secundaria es eliminar toda la enfermedad macroscópica y así prolongar la sobrevida global de esta paciente. Se describe la quimioterapia estándar y la quimioterapia intraperitoneal. Se ha visto que la intraperitoneal tendría mayores efectos adversos con un alto impacto en la calidad de vida de las pacientes y además es un poco compleja de manipular y de realizarla. Por lo tanto, no ha quedado como el gol estándar. Las pacientes con cáncer de ovario avanzado siempre deben ir a quimioterapia y la quimioterapia, el estándar aceptado es seis ciclos de quimioterapia combinada con una base de platino y se asocia a platino más un taxano. Considerar y siempre tener en cuenta los efectos adversos del platino que pueden presentar las pacientes que es la mielosupresión, la nefrotoxicidad, la autotoxicidad y la neurotoxicidad. Las etapas 1 y 2 son consideradas como etapas precoces. Lamentablemente son el menor porcentaje de los cánceres. Solo el 25% de las mujeres con cáncer de ovario se van a presentar en esta etapa. Hay un estudio que una de las dudas que se planteó fue la necesidad de quimioterapia en estadios tempranos y se evaluaron pacientes en estadio precoz, estadio 1, 2A de grado 2 y 3 y lo que se concluyó finalmente fue que con una etapificación óptima no era necesario realizar quimioterapia porque no aportaba ningún beneficio pero sí en un subgrupo de pacientes que no se pudo realizar la etapificación de forma óptima, la quimioterapia sí se asoció con mejor sobrevida. El pronóstico de pacientes con tumores estadificados adecuadamente en el estadio 1A, 1B de grado 1 y 2 en general son buenos. La quimioterapia adyuvante no va a proporcionar beneficios adicionales. Para tumores de grado superior y para pacientes con estadios por ejemplo 1C se administra quimioterapia adyuvante a base platino a la mayoría de las pacientes. El número óptimo de ciclo en pacientes con enfermedad en estadio 1 no se ha establecido definitivamente pero en general se aplica entre 3 y 6 ciclos. Todos los pacientes con estadio 2 deberían recibir quimioterapia adyuvante. Este también fue un estudio que el objetivo era comparar las tasas de recurrencia al dar 3 versus 6 ciclos de quimioterapia que era de carboplatino con paclitaxel. Los estadios que se midieron fue el 1A el carcinoma de células claras perdón, era el 1AG3 o el carcinoma de células claras el 1BG3 o carcinoma de células claras y el 1C y el 2. Lo que se sugirió era que 3 ciclos de carboplatino y paclitaxel fue equivalente a 6 ciclos porque no mejoró la recurrencia en ambos grupos pero en el análisis de subgrupos 6 ciclos parecía superior en pacientes con cánceres serosos de alto grado. Eso fue lo que se obtuvo en ese trabajo. La quimioterapia adyuvante va a consistir en administrar quimioterapia previa a la cirugía sin embargo este tratamiento está reservado para pacientes que se encuentran en malas condiciones con morbilidades significativas pacientes en general mayores de 70-75 años en mal estado nutricional mal estado funcional o que la extensa carcinoma dosis peritoneal se prevé que no se podrá hacer cito reducida. La cirugía de intervalo en todos estos casos siempre está planteada luego de 3 ciclos de quimioterapia. Ahora, la cito reducción de intervalo es una cirugía después de iniciar la quimioterapia de primera línea ya sea como operación inicial o como segundo intento realizado por otro cirujano después de un procedimiento que fue su óptimo. El objetivo es tener un residuo tumoral microscópico. Lo que se hace es generar la quimioterapia por 3 ciclos se realiza cirugía de intervalo y posteriormente se realizan 3 ciclos más de quimioterapia. La radioterapia por su parte puede considerarse en paciente en estadio iniciales con enfermedad de alto riesgo con alto grado histológico en paciente en edad avanzada y especialmente cuando la enfermedad es quimiorresistente. Existen criterios imaginológicos o quirúrgicos que contraindican la citoreducción abdominal y estarían principalmente por la infiltración profunda difusa de la raíz del mesenterio del intestino delgado la carcinomatosis difusa del intestino delgado que me haga pensar que mi cirugía va a ser una resección tan grande que voy a dejar al paciente con un intestino remanente un intestino corto también la afectación difusa o la infiltración profunda del estómago duodeno y la cabeza o la parte media del páncreas ya que no son resecables la afectación del tronco celíaco las arterias hepáticas arteria gástrica izquierda o cuando existen metástasis hepáticas centrales que son o en multisegmentos del hígado metástasis pulmonares parenquimatosas múltiples o metástasis cerebrales múltiples tampoco tampoco son resecables el estadio de la enfermedad está estrictamente relacionado con el pronóstico una alta tasa de sobrevía de estadios temprano y muy baja en estadios avanzados los estadios avanzados la cantidad del tumor residual al momento de la cirugía inicial es de máxima importancia es la meta de enfermedad residual menor a un centímetro los tipos histológicos tienen un efecto menor en el pronóstico sin embargo los tumores de células claras y los cerosos papilares van a tener peor pronóstico nosotros los recursos que tenemos para evaluar una residiva generalmente son la parte clínica que es la evaluación de signos y síntomas la evaluación bioquímica con el CA-125 y si es que es necesario la evaluación imagenológica con estos exámenes se va a realizar con una frecuencia de seguimiento el control cada tres meses por los primeros dos años posteriormente cada cuatro a seis meses hasta los cinco años y luego anual en cada control se va a realizar un examen físico completo se le va a pedir un CA-125 de control y si es que llegara a presentar algún tipo de síntoma se debería solicitar alguna imagen como conclusiones hay que recalcar que la etapificación en el cáncer de ovario es quirúrgica la citoreducción completa debe ser el gol estándar en el tratamiento del cáncer de ovario epitelial en etapas avanzadas y que va a seguir de una quimioterapia adyuvante la quimioterapia no adyuvante y la cirugía de intervalo se reserva para pacientes en malas condiciones y deberían ser las mínimas cirugías que se realizan que se realizan en la quimioterapia en la quimioterapia en la quimioterapia